Este año 2021, las parroquias más afectadas de Caracas son la parroquia Recreo, la parroquia San Menardino, la parroquia Candelaria Parte Alta, la parroquia Alta Gracia, la parroquia El Valle Coche, tienen muchos problemas con las fallas eléctricas. En cuanto a los electrodomésticos, al tercer mes, o sea, al finalizar ahorita marzo, tenemos el cómputo, eso se hace trimestral porque la data es un poco más lenta con ello. Las exigencias legales que hemos hecho, tanto ANAUCO y el Comité, no han sido escuchadas por parte del Corpo Eleo o el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Los recursos que hemos intentado hasta la sala no los admite y lamentablemente hemos visto como en este año 2021 se han incrementado las tarifas eléctricas de manera exorbitante que, dada la pandemia y dada la situación que está viviendo el país, de una paralización económica, no se corresponde con esta realidad que estamos viviendo. Me parece que es un absurdo este aumento de tarifas, no respetan al usuario, el servicio está deficiente a nivel nacional y por ello no ha debido cobrarse un aumento de tarifas. Asimismo, nosotros lo que exigimos, tanto ANAUCO como el Comité de Apagones, es que simple y llanamente se respete al usuario, gozar con un buen servicio eléctrico y en caso de fallas en el servicio que responda ante los electrodomésticos, en este caso que se daña, que le den respuesta, solución al ciudadano y eso no pasa, eso no sucede, no se le da respuesta. La indemnización del año 2019 de marzo, de junio, julio y agosto por los apagones que sucedieron en ese año, sobre todo el megapagón del 7 de marzo y 25 de marzo, lamentablemente no se han indemnizado a los usuarios, sigue siendo letra muerta la ley orgánica de servicios eléctricos, porque no se da respuesta real y efectiva a todos los usuarios. Corpolet no ha girado ninguna instrucción ni recomendación para estar atento o enfrentar los apagones. Corpolet no ha girado alguna recomendación ni instrucción para enfrentar estos apagones, simplemente se escuda diciendo que estos son ataques de potencias extranjeras, que son ataques terroristas, siempre culpa a un tercero, no asume su responsabilidad, nunca dice que falla en el sistema, si es en generación, transmisión o distribución, no da un balance real y efectivo de la situación del entramado eléctrico, y por ello no se puede dar una solución o ayudar a una solución asertiva para salir de este grave problema. Corpolet sigue ocupando a un tercero de su responsabilidad. Corpolet sigue ocupando a un tercero de sulabda. Corpolet sigue ocupando a un tercero de su spokesperson Long General del Omo y establecer Gracias.